Hola, bienvenidos a todos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nunca antes el país había vivido una campaña presidencial como la que hemos enfrentado en los últimos meses. Es cada vez más común escuchar a personas que dicen estar temerosas, cansadas y hasta desesperadas por el nivel tan bajo en el que han caído unos y otros defendiendo a sus candidatos. La conclusión es contundente, la confrontación de ideas, la argumentación y las propuestas de campaña no han sido definitivamente las protagonistas en esta campaña presidencial. En cambio, los insultos, los fuertes señalamientos entre los candidatos y quienes los siguen y la información falsa sí se han convertido en el pan de cada día. Buscamos opiniones sobre este complejo tema y esto fue lo que encontramos. ¿Qué sensación tienen hoy de lo que han sido las campañas electorales? La sin razón, el desorden, la falta de perspectiva. Estamos un poco saturados, hostigados de tanta agresividad. Es incluso una falacia, ¿no? Para expertos analistas en temas políticos, nunca antes la ciudadanía había deseado tanto que se acabaran unas elecciones. Bueno, hay una sensación de hastío, de polarización y de cansancio. Yo no sé por qué hay gente que piensa que en política vale todo y no vale todo. ¿Pero qué hizo que esta exposición de ideas políticas se empañara por ataques de lado y lado? El problema es que en esta campaña ha habido mucho deformación del otro, de intentar mostrar al otro de una forma distinta a la que el otro es. Y eso me parece que eso se sale de las líneas éticas. Los candidatos se han dedicado a descalificarse y evitar los temas de fondo. Otros expertos consideran que el aumento de usuarios en redes sociales creó este fenómeno y por otra parte lo evidenció. Estamos en la era digital y eso que implica que cada ciudadano puede comunicarse, que es muy fácil dar a conocer sus ideas. Y por eso estamos viendo esa proliferación de lo que son las llamadas bodegas, un término que realmente en comunicación política no es usual. Y aunque el campo de batalla electoral fueron las redes sociales, estas mismas ahora se inundan de mensajes repudiando las agresiones por parte de las dos campañas. Analistas comparan las campañas de hace unos años y coinciden en señalar que estas elecciones están marcadas por los ataques y discusiones sin confrontación política. En las campañas pasadas cuando teníamos solamente, por ejemplo, radio, televisión y prensa, teníamos debates, más confrontación de ideas, ahora lo que tenemos son videos cortos, aparición de redes sociales, tenemos además, varios de los candidatos han podido conseguir más votos con videos cortos, donde no hay confrontación, donde no se libera, donde no se discute. Y lo grave de esta guerra en redes sociales entre candidatos es que pasó a los espacios físicos y llegó a generar peleas entre familias, amigos y personas cercanas. Todo por un candidato presidencial. Pues muchas voces coinciden en que estas elecciones, algunos no votan por un candidato, sino que lo hacen en contra de otro aspirante. ¿Cómo llegamos a este punto tan complicado? ¿Cómo salir de ese torbellino de agresiones que incluso ha afectado a nuestras familias, a nuestros amigos? Y por supuesto, ¿qué elecciones nos está dejando esta campaña y esta polémica contienda? Este es nuestro tema en Sala de Prensa. Nos acompañan para hablar de ese tema Paola Montilla, politóloga de la Universidad Externado de Colombia y Gabriel Cifuentes, docente universitario y analista político. Paola, bienvenida a Noticias Caracol Ahora. Tatiana, buenas noches. Un saludo a Gabriel y a todas las personas que nos ven. Para Gabriel también le damos la bienvenida aquí a este espacio de Sala de Prensa. Tatiana, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ti, para Paola y para toda la audiencia de Caracol. Bueno, la primera pregunta para ambos es, ¿cómo es que llegamos a este punto? O mejor dicho, ¿por qué caímos tan bajo, Paola? Bueno, esa es una gran pregunta que no tengo una respuesta concisa, Tatiana. Yo creo que si bien las campañas negativas no son buenas y lamentablemente en distintos espectros y en distintos sistemas estamos viendo este componente de las campañas políticas que son campañas negativas que siempre muestran la debilidad del otro. En este momento las campañas políticas en Colombia están transgrediendo esa línea, ¿no? Y ya son ataques realmente frontales hasta la privacidad de, y a la honra y el buen nombre que puede tener cada uno de los candidatos. ¿Por qué caímos ahí? Realmente creo que es una campaña que luego de pasar o de no detenerse en lo programático ha superado y ha pasado a centrarse en la personalidad de cada candidato, ¿no? al carácter que puede tener y a la valoración que puede tener cada uno de los ciudadanos sobre los valores, las costumbres y las personalidades. Entonces creo que una es una campaña que se ha atendido hacia lo personal en las últimas semanas y esa es una de las razones que puedo explicar por qué no estamos, ya pasamos la línea de las campañas negativas y estamos llegando a una tal vez campaña negra. Gabriel, ¿cuál es el análisis que usted hace en torno a esto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en este momento en ese nivel de agresiones y en ese nivel tan triste en una campaña política? Tatiana, parece ser como un sueño que se repite cada cuatro años. No es la primera vez que en Colombia hay campaña sucia, no es la primera vez que se ataca a la persona encarnada en el candidato. Recordemos que hace cuatro años el gran tema era la filtración de los videos del hacker Sepúlveda, que cuando Mocu se lanzó a la presidencia se habló de su ateísmo, de sus problemas de salud y que verdaderamente en nuestra historia democrática pocas han sido las contiendas que tienen dentro del centro del debate los ejes programáticos. Y yo creo, Tatiana, además que eso responde muy bien a lo que está pasando no solo en Colombia sino también en Latinoamérica y en el continente. En el caso particular de nuestro país creo que se están enfrentando dos propuestas populistas que recogen el malestar de una ciudadanía que más allá de las propuestas en concreto lo que sienten es una enorme defraudación por parte de la institucionalidad, de los partidos, de la política tradicional. Es así que Gustavo Petro recoge ese populismo que encarna el rechazo frente a una tecnocracia que no ha sabido a partir de los exceles, de las cifras y de las políticas atender las necesidades del pueblo y Rodolfo Hernández por su lado recoge con un discurso populista el rechazo frente a una clase política tradicional y unos partidos que han defraudado la confianza del pueblo con dos candidatos populistas cuyas bases están fundamentalmente construidas sobre la base de emociones y no necesariamente, porque uno no puede tampoco generalizar, pero no necesariamente sobre el compromiso con ejes programáticos claros o sobre visiones de país claramente definidas. Por supuesto que la campaña sucia resulta ser un instrumento muy efectivo en términos electorales, sobre todo en estas instancias de balotaje. Así que yo creo que para concluir y para cerrar un poco, no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno solo colombiano, pero que en esta ocasión al tratarse de dos propuestas que tienen un origen populista que se nutre de las emociones y no tanto de las ideas, es normal que la campaña suce y los ataques personales se conviertan en el principal instrumento de la estrategia electoral. Y ya que usted, Gabriel, mencionó ese tema de las ideas, de los debates, de las propuestas, de donde debería nacer realmente cada una de las formas de hacer campaña, hablemos un poco de eso, Paola. ¿Por qué esta confrontación se llevó por delante las ideas? Yo creo que no se llevó por delante las ideas, únicamente esa confrontación. Yo creo que también tenemos que recordar que desde enero comenzamos a entender y hablar de ese debate público. Una de las consecuencias que luego podemos valorar si negativa o positiva fue que esas consultas interpartidistas del 13 de marzo comenzaron a que muchos de los temas programáticos y en campañas se comenzaron a discutir desde enero o febrero. Es decir, creo que sí hemos tenido, dependiendo de cada uno de los candidatos y dependiendo del contexto, una comunicación de diferentes tintes programáticos. Creo que si bien en estas últimas semanas fue el mismo fenómeno que menciona Gabriel, estamos en una segunda vuelta, donde en ese momento de las campañas comenzaron a tener un mayor énfasis en el carácter personal de los candidatos y hacer alusiones a las características valorativas que puede tener cada uno de los ciudadanos. Creo que también no debemos desconocer que en un primer momento cada uno de los candidatos de diferentes formas, de diferentes mecanismos ha comunicado alguna de sus campañas programáticas, algunos de sus puntos programáticos, algunos de una mañanera más profunda que otros, pero creo que sí ha existido una comunicación de las campañas frente a algunos, no todos, por supuesto, pero sí frente a alguno de sus principales propuestas y reformas. Creo que Rodolfo Hernández, a partir de Facebook, que han hecho por redes sociales, ha comentado algunas y notablemente Gustavo Petro, que tal vez ha sido aquel candidato que de una manera más enfática y de una manera más reiterativa ha permanecido, ha establecido, ha estado en diferentes espacios comunicando sus campañas. Entonces creo que si bien en estas últimas semanas lamentablemente nos quedamos con esa imagen de que son campañas que se han detenido únicamente en guerra sucia y en una guerra negativa, también debemos desconocer que al principio hubo un momento en que en general sí hubo un espacio, tal vez no de discusión deliberativa, pero sí de comunicación a distintas audiencias de las reformas y el proyecto de país que tiene cada uno de los candidatos. Hablaban algunos de los expertos que consultamos esta mañana acerca de eso por debajear al otro candidato, o mejor, deformarlo, de hacerlo ver como no lo es. Hablemos un poco de eso, Gabriel, ¿qué opina? Mira, Tatiana, yo lo que creo es que aquí la contienda electoral no se está basando en enamorar a grandes masas de ciudadanos. El voto de Gustavo Petro es un voto que ya está definido independientemente que hubiera uno o diez debates y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Paola. Creo que ha sido una de las campañas que ha estado marcada por una sobreexposición mediática de entrevistas, de debates. Lamentablemente no ha habido debates en esta contienda del balotaje, pero antes de la primera vuelta hubo bastantes y también el influjo de las redes sociales ha ayudado a comunicar y a transmitir las propuestas de los diferentes candidatos. En ese orden de ideas, Tatiana, yo creo que a lo que va la estrategia de ambas campañas en este momento es a capturar ese 10 o 15 por ciento de los votos que todavía no se han definido, que están pensando en el blanco y que son aproximadamente, dependiendo de cuánta gente salga a votar, pueden llegar a ser dos o tres millones de votos que pueden definir en esta contienda tan cerrada el ganador. Entonces, lo que se hace también a través de la generación de estas emociones, del miedo, del asco, es votar en contra de, en rechazo de, votar por el menos peor, el menos peligroso. Es claro y es evidente que la estrategia política no está dirigida a las bases ya consolidadas de cada uno de los candidatos, sino a ahuyentar y quizás asustar a ese voto indeciso frente a un candidato. Y es por eso, Tatiana y Paola, que nosotros hemos visto que hemos pasado de una campaña programática a una campaña estética. Ya no estamos hablando de las diferencias, por ejemplo, que pueden existir. Además, paradójicamente, ambos candidatos tienen en muchos puntos coincidencias, programáticas, pero no estamos discutiendo sobre las diferencias, por ejemplo, pero no solo en sus propuestas de reforma fiscal o reforma pensional, que es donde tienen las mayores divergencias, sino que estamos mostrando un candidato reunido con su camarilla de asesores tratando de acabar el otro. El otro candidato en un yate con unas mujeres jóvenes tomando trago. Entonces, estamos pasando ya del campo de las ideas al campo de la estética para generar emociones negativas y ahuyentar a las personas de que voten por su contradictor. Y atención, estamos en una campaña sucia que tiene como objetivo a ese 10 o 15 por ciento de la ciudadanía que todavía no ha definido su voto. Por supuesto, Gabriel, como usted lo dice, pues sin duda la violencia trae más violencia y seguramente un ataque va a corresponder a otro ataque y así es como hemos venido viendo que se desarrolla esta campaña. Paola, ¿pero usted cree, por ejemplo, que esto realmente es una estrategia o que hubo un ataque y de ahí se desprendieron los demás? Yo creo que no podría darte una respuesta certera. Creo que si bien una parte de las estrategias de campaña comienzan a notar y es algo que uno lee en muchos libros, los últimos votos, como bien lo decía Gabriel, no se ganan con los aciertos de los candidatos, sino con las fallas del otro. Entonces, si bien en un primer momento puede ser como una estrategia de campaña mostrar aquellos puntos flacos o débiles que puede tener el otro candidato, también hay detonantes que generan esa creación y esas campañas sucias, ¿no? Muy seguramente ninguno de los candidatos o no podríamos asumir que desde la campaña de Rodolfo Hernández estuviera premeditado que subieran, que sacaran esos Petrovideos y muy seguramente Petro estaba esperando que esta mañana Daniel Coronel mostrara el yate en el cual estaba Rodolfo Hernández. Creo que hay de los dos elementos. Por una parte, alguna parte de las estrategias de campaña muestra señalar las debilidades del otro candidato, sin lugar a dudas, pero también hay detonantes como los Petrovideos y en este momento puede ser que las comunicaciones o las noticias que salió esta mañana a través de, pues, que comunicó Daniel Coronel, puede tener otro detonante mañana y son pequeñas, ¿cómo llamarlo? Como pequeñas bombas, bombas que van estallando, pues, la reacción de los otros candidatos. Bueno, y aquí habrá alguna responsabilidad, sí, Gabriel, porque, bueno, si eso efectivamente es una estrategia, ¿habrá alguna responsabilidad? Mira, yo coincido 100% con Paola y quisiera sumar algo, es que es tan culpable el que lo saca como el que no rechaza y no, sí, no rechaza que se saque, es decir, yo no he visto hasta ahora ni por parte de Gustavo Petro ni por parte de Rodolfo Hernández hacer un llamado para que la contienda vuelva al cauce del debate democrático sano y limpio, es decir, puede que, porque los Petrovideos son una recolección de 10 meses, es decir, aquí efectivamente alguien puede ser dentro o fuera de la campaña de Rodolfo Hernández, eso no se sabe, durante 10 meses recogió una serie de videos y decidió filtrarlos, pero yo no he visto la campaña de Rodolfo Hernández rechazar ni considerar esto como un acto reprochable y tampoco he visto de la campaña de Gustavo Petro que cuando se filtran esta clase de videos llamen a la cordura también a sus bases, a sus bodegas, a la gente que le da, digamos, una dinámica distinta al debate en redes sociales reprobando esta clase de conductas, entonces puede que no sea una estrategia que nazca de las campañas, pero las campañas tampoco han hecho un mínimo esfuerzo por limpiar la contienda y por reencauzar el debate democrático a lo que debería ser este balotaje. Entonces, y fíjate una cosa, Tatiana, cuando se sacó lo de la hija de Rodolfo Hernández, cuando se habla de campaña negativa y de campaña sucia, hay una muy delgada línea, si se pasa esa delgada línea, esa campaña negativa se puede devolver contra la campaña que la filtra, lo que generó lo de la hija de Rodolfo Hernández fue un gran acto de solidaridad y decir, oiga, pues ya se pasaron la línea, uno no se mete con la familia, uno no pone en duda el dolor de un padre en un país de nueve millones de víctimas en el marco de un conflicto armado, entonces si hace parte la estrategia me parece que es torpe y si no hace parte la estrategia creo que ha hecho falta, digamos, un decoro de ambas campañas por considerar absolutamente reprochable que el tono, único tono de esta segunda vuelta haya sido la campaña sucia. Y de hecho muchos de los analistas coinciden con ustedes en señalar que aquí sí se pasaron los límites, que aquí a diferencia tal vez de otras campañas, Gabriel, usted nos lo contaba hace unos instantes, pues no es la primera vez que se genere este tipo de campañas sucias, pero no tal vez a ese nivel, no tal vez transgrediendo esos derechos fundamentales del otro candidato y ha sido de parte y parte. Paola, quisiera que habláramos un poco de las redes sociales, porque aquí sí que jugaron un papel importante, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, creo que también es un fenómeno que se ha visto en América Latina, algunos considerarán que el primero en que incursionó en esas redes sociales o en su primer momento los primeros, los primeros pasos que era Facebook fue Obama en las campañas que comenzó a tener y que fue una muy buena estrategia de campaña en ese momento en el año 2008, cuando Facebook le permitía llegar al computador de cada persona y eso le permanecía como una sintonía y una cercanía. En este momento tenemos ejemplos en toda América Latina, la más reciente campaña del ASTO en Ecuador, que se basó en un gran porcentaje en medio de una pandemia por redes sociales, pero también tienes el caso de Salvador con un presidente que utiliza las redes sociales y Trump seguramente que fue el ganador de ese manejo de redes sociales. ¿Esto por qué? ¿Y por qué las redes sociales llegan tan claramente? Primero porque llega a tus manos, ¿no? Y realmente eso define un criterio de selección y de libertad que tú tienes como oyente, como receptor del mensaje y de saber si ves o no ves. Y eso genera un sentido, especialmente en los jóvenes, de yo ser el protagonista y decidir qué veo, a quién sigo, qué leo y qué no leo. Y finalmente estas redes sociales hacen que tú en cualquier momento, en cualquier lugar, en dos segundos puedas enterarte de lo que piensa Gustavo Petro, de lo que piensa Rodolfo Hernández o lo que piensa cualquier partido político o cualquier persona que está dentro de la opinión pública. Sí, además hay unos seguidores incondicionales, acérrimos de los candidatos. También hablemos un poco de estas personas que, aunque no hacen parte de las llamadas o lo que hemos llamado últimamente en esta campaña como bodegas en redes sociales, pues terminan a la final replicando y siendo utilizados también por esas campañas de odio. ¿Qué papel juegan esas personas y cómo empezar a cambiar eso en nuestra sociedad? Gabriel. Pues mira, Tatiana, yo quiero sumar algo y es definitivamente, si bien había redes sociales hace cuatro años en la campaña, esta va a ser la primera campaña que se define por redes sociales. El fenómeno de Rodolfo Hernández con su TikTok, Rodolfo Hernández desafió la idea de la política tradicional de salir a plaza pública a eventos masivos, con un presupuesto extremadamente limitado, con una estrategia enfocada en un solo mensaje y en tres redes sociales, logró cautivar a seis millones de personas y eso no tiene antecedentes. Creo que además las redes sociales han sido tan positivas como negativas. Obama las usó por primera vez y llegó a la presidencia con gran fuerza. Trump usó a Cambridge Analytica y fue un gran escándalo de perfilamiento de usuarios para poder mandar mensajes personalizados y así cautivar a la mayor cantidad de electores conociendo de antemano sus preferencias e usando datos personales. Ahora bien, frente a lo que tú preguntas, yo creo que es muy interesante ver en el fenómeno de las redes sociales y de la política de qué manera cualquier ciudadano se puede volver una parte activa de la campaña y es ahí donde nosotros vemos el rol de los influenciadores, que son esas personas que no necesariamente pertenecen a una bodega pero que tienen muchos seguidores, que tienen un público muy amplio y que generalmente son vectores o que son conductores de mensajes a audiencias que tienen un determinado sesgo porque esa es otra cosa de las redes sociales. Las redes sociales permiten a la audiencia escoger el mensaje que quieran oír y para eso hay un mercado inmenso. Y ahí esos influenciadores juegan un rol fundamental sin ser parte activa de la campaña, sin hacer parte de su nómina, sin hacer parte de las bodegas y que por sus mismas creencias y por su misma lealtad a un candidato son multiplicadores y amplificadores genuinos de una campaña permitiéndole también llegar a espacios y a personas que el candidato probablemente en una estrategia electoral tradicional no podría llegar. Entonces son actores fundamentales dentro de una campaña que se ha desarrollado fundamentalmente en las redes sociales. Y anteriormente, Gabriel y Paola, ¿quiénes eran los amplificadores de los mensajes? ¿Quiénes eran tradicionalmente los medios de comunicación? Y aquí, aunque han habido también escándalos que han salido de los medios de comunicación en medio de estas campañas, pues han jugado un papel como de neutralizar un poco y hasta de decir qué de eso que circula en redes es verdad y qué es mentira y eso digamos que ha sido un papel que nos ha tocado también a los periodistas. ¿Cómo ven ustedes la función, entonces, así las cosas de los medios de comunicación en esta campaña, Paola? Tatiana, déjame solo complementar algo que es lo que venía diciendo Gabriel. Yo coincido cuando él mencionaba el decoro que deberían tener las campañas a parar y reprochar cada uno de los ataques sucios que han tenido uno a una hacia la otra. Yo también creo que es parte de esos amplificadores que nosotros venimos de mencionar de nosotros como ciudadanos pararlo, ¿no? Y tal vez en algún momento no ser esos amplificadores, sino hacer un balance y a partir de unos criterios éticos y unos valores morales, realmente decir no más si no voy a amplificar este mensaje dañino. Creo que es una cosa que te quería reiterar. Ahora volviendo a tu pregunta, a los medios de comunicación, yo creo que lamentablemente en esta segunda vuelta, en este periodo de segunda vuelta, los medios de comunicación no pudieron lugar, no lo veron ser ese espacio de diálogo y de liberación que hubiera sido lo ideal, pero sin lugar a dudas el papel que juegan los medios y los sistemas de información en una democracia son vitales, ¿no? Porque finalmente son los receptores y los amplificadores para seguir usando esta palabra de no solo las demandas de los ciudadanos, sino de comunicar de manera clara las propuestas de los candidatos, en algunos casos ser como esos neutralizadores, como tú bien lo acabas de mencionar, de ser esos vigilantes y esos auditores para que no se propaguen estas falsas noticias. Entonces creo que en este momento los medios de comunicación han jugado un papel trascendental. Creo que en las últimas tres semanas no pudieron sacar hacia adelante muchos de sus debates, pero han sido palazas públicas, en el buen sentido de la palabra, o espacios en los cuales cada uno de los dos candidatos ha logrado comunicar y aclarar cada uno de sus puntos. Y es probable que además este tema de confrontación, de polarización, se lleve más allá de ese escenario de contienda electoral, o ustedes creen que más bien acaba las elecciones como lo están deseando muchos colombianos en este momento, ya a este punto, el próximo lunes, y digamos de ahí en adelante esto cesa un poquito, llega una tranquilidad y una paz, o ustedes creen que esos niveles tan extremos de confrontación van a seguir? Gabriel. No, Tatiana, desafortunadamente quiero desagregar tu pregunta de la siguiente manera. Mira, es obvio que mientras perdura una campaña hay un sistema institucionalizado de confrontación propia de la democracia, es decir, hay dos posiciones en este momento que se están enfrentando para lograr la confianza ciudadana y llegar a la presidencia. Entonces es, por su naturaleza misma, un espacio natural de confrontación. Ahora, que esa confrontación haya sido de manera sucia, desleal, es distinto, pero es un escenario natural de confrontación. Lo que pasa es que es un escenario de confrontación que se tiene que leer en un contexto ya de por sí extremadamente polarizado. ¿Y cuál es el riesgo que nosotros estamos corriendo? A mi juicio son dos riesgos. El primer riesgo es que el domingo, ante lo que se conoce, ante las últimas encuestas que pudimos ver la semana pasada, es una contienda muy apretada que se va a definir por unos dos o tres puntos porcentuales, salvo que ocurra algo que sea imposible detectar desde un punto de vista estadístico, lo cual le daría al próximo presidente una ventaja de 600 mil, 400 mil votos, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, donde Iván Duque se llevó dos millones por delante de Gustavo Petro y fue una victoria contundente. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque creo que el primer reto y el primer acto de responsabilidad de ambos candidatos tiene que ser el reconocimiento del resultado sin perjuicio, por supuesto, que a través de las comisiones escrutadoras o de los mecanismos judiciales y administrativos puedan poner de presentes posibles fraudes, posibles fallas y demás. Pero el no reconocimiento de las elecciones el próximo domingo, en un ambiente tan polarizado, en un ambiente tan caldeado, puede constituirse en un riesgo que es difícilmente controlable. Entonces, ahí la figura del candidato y de la campaña es muy importante para advertirle a sus bases que sea cual sea el resultado, se va a respetar y se va a respetar la democracia y la institucionalidad. Y el segundo gran reto que tienen los candidatos es entender que el próximo 20 de junio el que gane va a tener que ser el presidente de 50 millones de colombianos, que va a tener que bajar la guardia, va a tener que bajar el discurso porque va a recibir un país roto, va a recibir un país destruido. Y su gran reto para poder además, poder adelantar todas sus propuestas es convocar, unificar, tranquilizar y, por supuesto, tratar de bajarle el tono para que la polarización no se convierta en la regla durante los próximos cuatro años. Y hablando de eso, Paola, ¿qué debemos hacer entonces para que se permita gobernar a quien gane, sea quien sea, y no caer otra vez en una página sin tregua, en una pugna sin tregua los próximos cuatro años, que realmente esta violencia o esta confrontación se pare? Pues, Tatiana, yo creo que es muy importante que, como lo decía Gabriel, hay dos cosas en la democracia que parecen antagónicas, pero son ciertas. Primero, que haya incertidumbre en los resultados, lo que vamos a tener, y segundo, que haya un reconocimiento y una certitud de la veracidad de esos resultados, y por eso es tan importante lo que decía Gabriel, que los candidatos deben reconocer el sistema electoral y deben reconocer al presidente. Luego, después del 20 de junio, yo creo que es importante, y tal vez el sistema electoral en eso ha avanzado y nos va a permitir, nos va a dar una ayuda, está el Estatuto de la Oposición. El 20 de julio, cuando luego, después del 7 de agosto, cada uno de los partidos políticos va a tener que decidir, finalmente, si es de gobierno o de oposición, y esa reflexión interna que va a ser cada una de las organizaciones y, posteriormente, esa alineación, yo creo que, o espero que podré, que pueda caldear y calmar un poco los ánimos y llevar la confrontación política a un escenario, confrontación política en el sentido, en el buen sentido del término, es decir, ese debate y esa manifestación entre diferentes posturas programáticas se dé en el Congreso de una manera armónica, de una manera clara y un respeto inherente frente al otro y a un otro que representa, como muy bien lo decía Gabriel, un gran porcentaje de la población, ¿no? Un gran porcentaje de la población que le dio su voto de confianza, no al presidente de turno, pero sí a ese senador que va a ser el representante de la oposición. Entonces, creo que es una función que ya está en manos de los partidos políticos, en manos de los congresistas en específico, que se eligieron y que en este momento, cuando comience el 7, después del 7 de agosto, y se aline cada uno de los partidos políticos hacia una línea directa del gobierno-oposición, el debate que se va a dar allí se dé a partir de las reglas éticas, a partir de una confrontación, de una confrontación política deliberativa. Así es, eso es lo que esperamos todos, además, en aras de que haya paz, ¿no? Que es lo más importante, paz y tranquilidad en general para la ciudadanía. Gabriel, algo que agregar, esta conversación está muy interesante, pero se nos está acabando ya el tiempo. No, yo creo que el mensaje más importante es salir a votar primero. Yo creo que tenemos un gran desafío, nuestra democracia tiene un gran desafío y es vencer las altas tasas de abstención y hacerlo de manera consciente, no dejarse atrapar por esos cantos de sirena donde muy fácilmente se cae y es lo que justamente han tratado de hacer las campañas y es caer en la jugada sucia, en el juego sucio. Votar de una manera consciente es un acto de responsabilidad porque el futuro, en los próximos cuatro años de Colombia, son determinantes y sea quien sea, Tatiana, sea quien sea el que vaya a ganar, se va a encontrar en un país muy dividido y no van a ser cuatro años fáciles porque el hambre, la pobreza, el desempleo, los retos medioambientales, las políticas de transición energética, en fin, las enormes grandes reformas que necesitamos no se van a resolver con discursos rimbombantes, sino que se van a tener que resolver a través de procesos políticos de concertación y esos procesos políticos de concertación van a exigir muchísima grandeza. Estamos caminando en terrenos inexplorados, esta es una campaña inédita, por primera vez en nuestra historia republicana puede que un gobierno de izquierda llegue al poder o puede que llegue también al poder una opción totalmente transgresiva de la política tradicional, así que son cuatro años de incertidumbres donde lo que necesitamos son líderes responsables y que entiendan que una vez se acabe la campaña van a tener que gobernar para 50 millones de colombianos que sienten rabia, que sienten frustración, que tienen muchas expectativas y que están cansadas de la forma tradicional de hacer política. Entonces el voto responsable implica no ceder ante las tentaciones de la campaña sucia, salir a votar, hacerlo responsablemente, tomarse 10 minutos y leerse los programas de cada uno de los candidatos, porque cada voto en esta elección tan apretada, cada uno de nuestros votos cuenta y cuenta mucho. Y cuenta también lo que vamos a hacer nosotros los ciudadanos desde nuestras redes sociales y también desde nuestro día a día, desde nuestras conversaciones diarias en torno a estos temas, si es que vamos a seguir en ese nivel de violencia y de agresividad con el otro o vamos a tener calma, tranquilidad y a respetar la elección de las mayorías. Paola, pues muchas gracias por acompañarnos, politóloga de la Universidad Externado de Colombia aquí en sala de prensa, gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Y a Gabriel Cifuentes también, docente universitario, analista político, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tatiana, Paola y a toda la audiencia de Caracol, muy buenas noches. Y con esta conversación que realmente necesita el país, terminamos sala de prensa, sigan con más programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche para todos. Noticias Caracol Noticias Caracol